Yo traigo la cumbia, traigo yo, traigo sonido de mi tierra, traigo alegría y esperanza Yo quiero un pueblo que cante cuando suene mi cuñón Cumbia, cumbia, cumbia con clase, cumbia, cumbia, cumbia poder, cumbia, cumbia, sabrezura, cumbia buena para mover Yo traigo la cumbia, traigo yo, traigo la cumbia, yo traigo la cumbia, traigo yo, traigo la cumbia Y la cumbia, tiene nombre Cali, Cali Yo traigo la cumbia, yo traigo la cumbia, traigo yo Traigo sonido de mi tierra, traigo alegría y esperanza Yo quiero un pueblo que cante cuando suene mi cumbión Otra vez, que suene, que suene Cumbia, cumbia, cumbia con clase, cumbia, cumbia, cumbia poder Cumbia, cumbia con sabrosura, cumbia buena para mover Yo traigo la cumbia, traigo yo Yo traigo la cumbia Yo traigo la cumbia, traigo yo Yo traigo la cumbia Yo traigo la cumbia, traigo yo Yo traigo la cumbia Yo traigo la cumbia, traigo yo Yo traigo la cumbia Música